Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Mercedes AMG SL 2022 y como dice aquí el título, el roster ya tiene una fecha bueno, como sabemos el regreso del icónico coche deportivo descapotable alemán está cada vez más cerca y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego de años en un segundo plano, el coche roster por excelencia de Mercedes Benz está listo para regresar totalmente modernizado desarrollado precisamente en el cuartel central de AMG en Afalterbach, va a compartir chasis y una buena parte de su ADN con los modelos AMG GT y va a recuperar su clásica capota de lona, va a llegar para el año 1022 con mecánicas tipo V8 y con 6 cilindros y una gran apuesta por la electrificación bueno, luego de una larga historia que comenzó ya por el año 1954 y que ha dejado ya 6 diferentes generaciones el Mercedes SL, el coche roster por autonomacia de la marca automotriz de la estrella quedó algo tapado en los años recientes por propuestas como el AMG GT o su hermano menor el SLC sin embargo, desde hace ya un tiempo, gracias a diferentes apariciones y la confirmación oficial de la mismísima marca automotriz es domiciliada en Stuttgart, se sabe que un Mercedes SL SL de nueva generación ya se encuentra en camino bueno, así se pudo ver en los años recientes gracias a la foto de los espías de este medio, Carandraver España y la propia marca automotriz Mercedes Benz el primero apareciendo con forma de una curiosa mula de pruebas y poco tiempo después llegó ya con su carrocería definitiva para mostrarse al natural aunque convenientemente camuflada ya en este año 2021 se vuelve a recibir nuevas imágenes de una unidad algo ya más destapada que revelaba una de sus grandes claves para esta nueva generación al regreso una más ligera capota de lona a la antigua usanza sin embargo, ha sorprendido una imagen oficial de la mismísima Mercedes Benz revelando el diseño de su sección interior todo comenzó con la particular mula de pruebas a la que se hace referencia aquí la cual, observada desde lejos, podría pasar por un Clase E que salió a dar una vuelta para probar alguna actualización pero nada más lejos de la realidad la carrocería sufrió importantes modificaciones siendo un modelo bastante más corto que posee puertas posteriores encogidas y que portaba unos deflectores en la parte frontal y unos pasos de rueda ensanchados que sugerían una mayor deportividad que la de cualquier otro modelo Clase E bueno, ahora ya se sabe que se escondía debajo de aquella especie de berlina bastante extraña porque la mismísima Mercedes Benz se encargó de publicar las primeras fotografías de la nueva generación de su icónico coche roster aprovechando que éste acaba de iniciar su prueba de desarrollo en la ruta bueno, un modelo a lo que los espías de este medio Caran Driver España volvieron a cazar confirmando que efectivamente esta nueva generación va a volver a su esencia original más ligera y deportiva con el regreso de una capota alona y con un formato de 2 más 2 plazas distanciándose así del modelo MG GT y acercándose a versiones descapotables de los actuales Porsche 911 y BMW Serie 8 de hecho parece que la estrategia de Mercedes Benz pasa por colocar a este nuevo modelo en el lugar que deja el clase S cabrio todo ello según parece con un diseño que va a recordar el clásico y mítico modelo 300 SL sin embargo el camuflaje de este ejemplar prototipo aún esconde demasiado como para hacerse una idea aunque por ahora sus formas hacen intuir que se está que va a poseer un estrecho parentesco con los actuales MG GT pero claro con la filtración que se obtuvo hace ya algunas semanas desde los colegas franceses desde los franceses del medio automovilmagazine.fr cuyo enlace se encuentra aquí se puede asegurar que la séptima generación del legendario SL va a estar inspirada en gran medida en el modelo MG GT incorpora la parrilla con lamas verticales pero los faros se han refinado notablemente para que tenga más elegancia a este futuro coche escapotable lo mismo ocurre con la parte posterior donde aparecen unos pilotos con una forma triangular y un estilizado parachoques con molduras de color negro con dos tubos de escape como en otras generaciones este modelo va a seguir poseyendo un interior con los mejores acabados para poseer un puesto de conducción deportivo y lujoso pero en esta generación va a llegar también convenientemente evolucionado con un nuevo tablero de instrumentos completamente digital con un diseño inspirado a la técnica aeronáutica con las famosas cuatro salidas de ventilación con forma de turbina a la vez justo en el centro se encuentra una gran consola central que se prolonga hasta casi el salpicadero con la gran pantalla táctil multimedia de 11,9 pulgadas en formato vertical un formato que recuerda mucho al nuevo modelo clase S mediante esta pantalla se podrá manejar la segunda y última generación del MVUX acompañada aquí con los contenidos específicos de AMG con opciones performance o track pace estas dos pantallas son ahora más brillantes y van a estar acompañadas también de un head-up display opcional el diseño en el salpicadero con cuero negro y costuras blancas aluminio y una moderna iluminación se prolongan hasta la zona de las puertas prolongando así prolongando aquella especie de conjunto hacia los lados del conductor y del copiloto a la vez tanto Mercedes-Benz como AMG también cuidaron los asientos de este nuevo modelo que según explican supone una evolución deportiva de la concepción estructural de los asientos típica Mercedes un asiento que aparte de eso poseerá una ergonomía perfecta y unos cuidados y unos cuidados y acabados y costuras que van a poder solicitarse al igual que el resto de la tapicería de la sección interior que posee 64 colores distintos en función del equipamiento y gusto del mismísimo cliente incluidas las combinaciones bicolor y diferentes tipos de napa Mercedes ya inició una ya inició una serie de pruebas de conducción dinámica de largo recorrido por diferentes centros de la marca automotriz de la estrella así como la vía pública y por supuesto en el famoso infierno verde el circuito de Nürburgring o Nordschleif como quieran decirle la marca automotriz de la estrella nos dio muchos detalles acerca del caso salvo que se está ante una reinterpretación del legendario coche capotable alemán año 1954 llegados a este punto toca recopilar toda la información que han dejado los medios de los espías de este medio o sea que en Driver España hasta el momento acercando del modelo alemán y es que todo hace indicar que la próxima generación del nuevo SL va a compartir muchos elementos mecánicos incluyendo una nueva plataforma con el sustituto del AMG GT actual de hecho se espera a que estos dos vehículos se produzcan en la misma en el mismo cuartel central de AMG en Afalterbach en Alemania de hecho por primera vez el nuevo SL se presenta directamente con la denominación AMG SL lo que significa que va a ser un modelo 100% AMG eso significa que su parte mecánica y su puesta a punto serán bastante deportivas como ya se tiene acostumbrado otros modelos creados en la marca domicilada en Afalterbach así el nuevo modelo así la línea del nuevo SL va a partir con una versión SL43 con tracción trasera y va y hasta un SL73E 4MATIC lo que deja claro que también aquí también Mercedes va a apostar por lo eléctrico de hecho este último modelo va a poseer un sistema híbrido compuesto por un motor biturbo tipo V8 de 4 litros y un motor eléctrico para tener como potencia total 800cd bueno el resto de versiones de gasolina se puede anticipar al menos a la presencia de la tecnología EQBus de la marca de la estrella con una red electrificada de 48 voltios aparte de futuras versiones completamente eléctricas que llegarían mucho más adelante se espera que se vea este nuevo AMG SL debutando ya completamente el descubierto para el próximo día 28 de octubre en un evento digital que comenzará a las 16 horas hora en Europa para iniciar su venta ya en 2022 y con esto me despido adiós que me fuera chao